¡Suscríbete! 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 No. No, no, no. Hofko dropping into the area. Watch the skies. No warming up. Stand by for deployment to the war zone. No, no, no. 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 Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Look, we are on the caries of the facerita. Yeah, I need that. Supply box identified. Parking location now. I am in the land of the AVs if I can save them. Toggers are up. Get to work. Not tracked updated. New objective identified. There he is. There he is. There he is. Margin to the gate. Over. Up. On your way. A normal way. What the hell? My boy. Someone came through here. I don't know. That's the end of the game. I won't hear you. No, man. No, man. But I'm not on the game. I'm not on the game. Ya está en la agua ¿Qué tienen? Están peleando ¿Y esa vaina que quieren? Fíjate ¿Eh? Si quieres jugar por olvidarte del problema y el cagardando Si lo sabrías Si Va a salir Se mata Como dice ahí tengo audífonos Es solo un solo audífon ¿Hablen? Ya Habla pa' eh Ok, ahora sí, ahora sí Oye, Guillermo, ¿te estás armando? Guillermo, ¿te estás armando? Guillermo, ¿te estás armando? Bota ¡Vos de chaleco, de chaleco, de chaleca! ¡Vos de chaleca! Wow No, no les puse Oh, ahora yo maté un fucking boss Hey, ganaron partida hoy, caray, pinga Tres, oh, ya Qué putada, ganó tres No, aún así le llegan a mi número todavía, por qué hacer Pura carga, pura carga Ay, ay, ay Ay, como me cae bala, po Ay, 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 ay Cae bala, cae bala, cae bala Ya, pida la plata, pida la plata Ay, ay Me cae sin Agarra, loco Tengo bala, bro Nada más que era una cara de pinga, eh Es negro, eh La reventé toda, bro, loco Ya, ya No, no, no Ay, ay No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Por qué, si puede ver si estábana, papón? Ahí está, ahí está Vamos a avanzar Vamos a avanzar, esta zona viene empichada Vamos a avanzar Oh no mande a la obsidiana papa tu arma profesional ay puta ve ay dios mio llevo respetando llevo respetando te manchichaaa ahí ya no me voy me jubile bien hermano me jubile bien hermano tienen el UAV loco otro arriba hey del carro no me voy a matar recontrol tengo el trophy yo lo tengo levo un chito levo un crack que no estés jugando soy un pro player hermano tropicistas diplomas BF5 RTP 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!